Hace unos días el senador Iván Cepeda anunció que pretendía demandar al expresidente Uribe y al gobierno colombiano ante la Corte Penal Internacional por considerarlos como culpables de la violencia que se ha vivido en las últimas semanas en Colombia. Se ha conocido que esa entidad no ha dicho siquiera si va a estudiar el caso, ya que es bastante ridícula la pretensión de Cepeda. En pocas palabras, están bastante lejos de la realidad los titulares de la semana pasada de diferentes medios en los que anunciaban con bombos y platillos que la Corte Penal Internacional estudiaría las decisiones tomadas por el mandatario colombiano tras las falsas marchas en Colombia. Según Santiago Vargas Niño, experto en Derecho Penal Internacional y quien trabajó en la CPI, explicó muy bien a un medio de comunicación escrito que según la ley internacional, las personas y las ONG no pueden ir de buenas a primeras a pedirle a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que abra una investigación. Esa solicitud solamente la pueden hacer directamente los estados que aceptaron la competencia de ese tribunal, o en su defecto, la Organización de Naciones Unidas, o en últimas, la misma Fiscalía de esa jurisdicción, quien también puede abrir investigaciones solo si tiene información precisa para ello. De hecho, las personas y las ONG sí pueden darle información para que la Fiscalía de esa jurisdicción determine si se cometieron crímenes de su competencia, pero deben ser pruebas reales y fidedignas y no manipuladas, como pasa en Colombia. Justamente los denunciantes, o sea, Cepeda y sus secuaces, enviaron el supuesto informe de las violaciones a los derechos humanos al secretario de la ONU y le pidieron al fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Benzuda, que visite Colombia, como si ese señor no tuviera nada más que hacer, dice que para constatar los hechos que están en la denuncia. Pero de allí a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decida abrir una investigación o prestarle atención a Cepeda, que sería un paso previo para que eventualmente esa jurisdicción juzgara al presidente Duque y a todos los funcionarios es algo ridículo y faltaría mucho para ello. Tanto es así que el experto pone un ejemplo contundente, y es que a esa jurisdicción han llegado 12.000 informes de la ONU y de ONGs del mundo y otras solicitudes de otros estados y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional apenas ha abierto 14 investigaciones. En pocas palabras, audiencia que ve este video, dice el experto que este caso sigue en examen preliminar y que para estudiar los hechos ocurridos en el paro, la Corte Penal Internacional tendría que abrir otro examen preliminar. Eso puede demorarse varios años o décadas, si es que llega a ocurrir. En resumidas cuentas, lo que hizo este señor Cepeda y sus secuaces fue pescar en Río Revuelto y hacerse notar, algo así como lo que ocurrió con Roy Barreras y su iniciativa para revocar al presidente Duque, que resultó siendo solo una laraca y una payasada por la que se sabía que eso no tendría ni pies ni cabeza. Escuchemos aquí el concepto del penalista Iván Cancino acerca de este tema. Y doctor Cancino, una pregunta que tendrá una respuesta muy directa como todas las suyas, que nace de un escándalo público que ha inventado el señor Cepeda, el senador Cepeda, diciendo que él va a demandar ante la Corte Penal Internacional al presidente Álvaro Uribe para que metan a la cárcel al presidente Álvaro Uribe. Doctor Cancino, ¿cualquier ciudadano, cualquier persona puede ir a la Corte Penal Internacional con su demanda y la Corte Penal Internacional es competente para conocer del caso? Bueno, esa es otra muestra más de la falta de solidaridad, de la falta de empatía, del afán persecutorio de Iván Cepeda y otro grupo de personas. Yo lo manifesté en mi columna del sábado en el Heraldo de la siguiente manera. No puede, no puede porque en la Corte Penal Internacional, primero, no se radican denuncias. Hay informes que puede presentar el fiscal de la Corte Penal Internacional, por conocimiento que le dé eso, si es cierto, cualquier persona. Pero la Corte Penal Internacional no es el copo, no es el copo con el que asusta y con el que Iván Cepeda quiere hacer ver a Iván Duque y a Álvaro Uribe en la comunidad internacional como los peores delincuentes, mientras guarda silencio y no denuncia a las FARC o los indultos y amnistías previos que en otros países fueron incluso revocados. Ahí sí guarda silencio. No, la Corte Penal Internacional solo opera cuando estén demostrados varios puntos entre los cuales yo le digo, delitos de lesa humanidad. Aquí el gobierno y la policía y la fuerza pública no ha cometido ningún delito de lesa humanidad. Puede que algunos casos específicos que deben investigarse y juzgarse rápido sean delitos en Colombia, pero jamás de lesa humanidad no cumplen esas características. Y segundo, la competencia solo se activa cuando esté demostrado que el Estado colombiano no quiere activar la investigación o que la hizo parcializadamente. Y eso no ha ocurrido por más de que la oposición y algunas ONGs de izquierda quieran hacer ver que la Fiscalía, la Procuraduría y otros entes de control no son imparciales, porque lo son y han demostrado categóricamente que pueden responder a estas investigaciones. Entonces, él lo que quiere hacer es un escándalo internacional hacer ver las cosas como no son en perjuicio del país y él sabe, porque él conoce que eso no tiene ninguna vocación de prosperidad más allá de hacerle daño al país y a la figura de Iván Duque en un momento en el que se necesita es que todas las fuerzas empujen hacia el mismo lado. En cuanto a los taponamientos de vías, recordemos que es obligación del Estado colombiano mantener el orden público y la seguridad de todos los ciudadanos. Por ello, el presidente Iván Duque ordenó máximo despliegue de la fuerza pública para desbloquear las vías del país. Esto, por supuesto, no le gustó mucho a Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, quien dijo que Duque le había declarado la guerra al paro, y es que por ordenar abrir vías y poner a buen recaudo a los vándalos. Escuchemos la opinión de Iván Cancino para establecer si el presidente está en lo correcto. Yo le pongo algunos ejemplos puntuales. Tienen que ser puntuales porque la responsabilidad penal es individual y no podemos hablar genérico. Es decir, si yo no logro probar que un vehículo o grupo de un individuo exacto bloqueó, pues puedo tener acciones policías, administrativas, pero no penales. Pero le pongo un caso muy concreto, el del bebé que murió en Cundinamarca. En ese caso viene la ambulancia con la luz, los manifestantes incluso la paran, abren la puerta, se dan cuenta que viene una mujer en ambulancia con los paramédicos y a pesar de eso se demoran en darle plazo. Y por eso la bebé muere. En ese caso específico no solamente para mí habría bloqueo, sino también podríamos estar examinando responsabilidades por un homicidio culposo o un aborto en el caso del bebé según cómo se determine, doctor Londoño. Pero claro que puede constituir un delito si se reúnen los requisitos. El Estado tiene muchas formas para impedir los bloqueos que impidan el paso de alimentos o tema de salud. Por eso el presidente no quiere incendiar el país, por el contrario, quiere apagarlo y acatar la Constitución cuando manda desafortunadamente porque le toca a la fuerza pública despejar las vías. Para eso está el derecho policivo y las normas de orden público que pueda aplicar la policía independientemente del tema penal. Ya después, si pueden identificar a la persona, habrá delito, doctor Londoño, porque solamente desde el punto de vista objetivo la Fiscalía puede iniciar una investigación, pero al no poder judicializar a nadie no tendría un impacto en los bloqueos. En cambio, por el derecho policivo, si está demostrado como lo está haciendo ya incluso, imagínese, doctor Londoño, a qué punto habrá llegado esto que el mismo señor parcializado de Human Rights Watch ya está pidiendo que no haya bloqueos. ¿A qué punto habremos llegado que hasta ese personaje ya está haciendo ese llamado?